Gente estamos en un nuevo video como les dije Llegamos recién Y le puse el corbatita porque hay un par de corbatitas Y ahí hay dos que están al lado creo Recién llegamos gente, recién recién Hace un minuto Y bueno le puse ahí el corbatita A ver Y ahí se arrimaron dos pero no sé que son Están ahí A toque, cuando lo escuché al otro Se mandó uno chifreo y Y recién pasaron cabecita Jirguero Acá nos dimos la otra vuelta gente Pero bueno casé Uno solo y no traje los jirgueros Ahora me traje los jirgueros Así que vamos a ver si podemos ver un corbatito acá Y después ya nos metemos Más allá atrás donde estamos esa vuelta Más allá atrás y ahí está lleno Y ahora el jirguerito está vacío Nos vamos a ver ahora Ahí hay uno al lado Si el que está al lado un corbatita gente creo Si no veo más Pero no se va a ver La gallina alambre no va a pelear nada Y gente Ahora ya Le aviso que yo no subía video en el sentido De que se me rompió el teléfono No tenía nada para firmar Y bueno ahora estoy Yo me conseguí uno Y tal vez mi primo se compró uno Y bueno Con el de él tiene mejor cámara Y bueno con eso estamos firmando todo Así que Yo no subí a estos dos meses No subí video por ese sentido Y bueno también pasaron otras cosas Pero bueno Así que bueno Entra la segunda salida que salió a campo De vuelta después de esos dos meses Fue uno el sábado pasado Que subí el video Duraba más Pero lo entrecorté en el sentido Que una sola captura Y ahora bueno Ahora me trajo los jirgueritos Y ya Ahora vino con todo Y cuando venimos por camino Había una banda de jirgueritos Por allá atrás Pero bueno acá era un lugar Donde estaban todos Entonces bueno Me vine para acá Haciendo la vuelta Bueno gente Ahora si cae el que está ahí al lado Sigo grabando Gente ahí se tiró una trampera Y no me cerró La otra vuelta me pasó lo mismo Una otra Y en la trampa A la de arriba no van Se le pone justo en el palito Y no pisa en la alambrecita Tiene la trampa de recta arriba Está ahí una trampera gente Con diferencia A ver si sale y que hace Bueno si es un pichoncito O una hambrita Yo pensé que no había más gente Como yo le dije Ahí salió No Un pichoncito creo que Bueno gente Si cae y sigo firmando Está ahí una trampera Ahí está Vamos Llega Ahí se escucha otro Y acá atrás también se escucha otro Gente el segundo corbatita De mi temporada Ahí se gusta un par de higueritos Ahí la saqué y firmó gente Gente acá lo tenemos Se la saqué de ahí Sigue cantando Casi ahí está cantando Ahí en la bolsa Y gente otro pichoncito más Esto me lo voy a llevar Gente como es un pichoncito Vamos a ver a ver A ver que sale Si sale la hambrita Bueno después la soltamos Porque es pichoncito No es si es una hambrita Bueno grande Bueno si la suelta de una Pero es pichoncito Tiene boquerita Así que bueno gente No me voy a ver Pero veo bien Si en caso un machito La suelto Para la coma el pichoncito Se me está rompiendo la perrera Ahí está gente Primero hace 3 minutos Estamos acá Se lo colgué Y cayó Y bueno gente Ahí atrás Se ve un par Pero necesito Un corbatita O chingolito Estaban todavía abajo Y bueno Había un cajito Para atrás Así que bueno Ahora gente Lo mandamos para allá atrás Y seguí grabando Gente acá en el mismo lugar Ahí apareció un corbatita Y recién gente Yo tenía la cabecita Lo tenía ahí sin armado Y apareció uno Y se lo puse ahí Y no tenía trampel Igual Pero me mataba arriba Y lo frenó Y lo bajó Y un pichoncito Y bueno ahí apareció Un corbatita Los jirgueros Ya lo puse allá atrás Gente Y ya bajaron Un par ahí en el árbol Así que bueno Vamos a probar suerte Ahí está el corbatita A ver qué hace Está ahí atrás Jirgueros Ya vi un par Blanquitos Esos los pararon En el árbol Amarellitos No vi ninguno Y la otra vuelta Me mostré en el video Pero no se ve Bien el tema El video por el teléfono Pero estaba lleno Y ahora vino Y no Estaban todos más Para allá atrás Verán aquellos árboles Ahí está Ahí subió A ver A ver si le pelea de arriba Ay no mira Zafo Ahí subió Y atrás se escucha Hay otro más Si mira Hay otro más Por allá atrás A ver si van los dos Ahí está Ahí está Una adentro Una adentro Te voy a la comida Bajo el culio La verdad está muy lindo Acá lo va a gente Si hace calor Te metes acá abajo A los árboles Ahora está todo nublado Está lindo Pero si hace calor Te metes acá abajo En los árboles Y ahí apareció el otro Me encanta el otro de acá Van a venir para acá En vez de quedarse Y pelear con ese Otro más gente Tres ahí Tres corbatitas Miren gente Uno arriba Y dos ahí Yo pensé que ya Desaparecieron La otra vuelta Soltó una hembrita Ahí está Ahí va uno Dos Ahí arriba A ver si uno le tira la trampa Dale Le van a pelear Quita Tírate una trampa Culio Ahí va de vuelta El otro Tres ahí Tiene uno abajo El otro ahí arriba En el trampelín Y el otro atrás Tiene la trampa Red Y el tramperín No cae la trampa Red Voy a ponerla Más flojita Ahí va uno Ahí aparece otro Más atrás Cuatro Gente Todos pichones Son Creo Unas ratoneras Ah no Unas ratoneras Creo que es eso No Le pasan por arriba Gente Y no Y está Uno adentro A ver Si voy a adquirir Uno para la trampera Si no lo voy a tener Que buscar ese Pero ahora Trampera De red De corte No 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 cierra No cierra No sé por qué Son muy Peso pluma Tienen Bueno gente Si cae uno Hay una trampa Red Lo veo acá Si no se hace muy largo El video Gente Acá lo tenemos Ese Los otros dos Volvan para ir a largo Allá arriba Hay uno En el higuerito En el higuerito Está volando Una y al lado Y ahora reviso Porque no veo La que está Más acá adelante Pero ahí arriba Tienen uno En el largo Así que bueno gente Si hay más captura Se lo muestro Gente Hace el higuerito amarillo Ahí viene a ser Está peleando con uno Y arriba Tiene pero no es suave Está medio lejito Pero a ver No tiene dos Uno peleando de enfrente Y uno en el costado Y arriba Hay como cuatro Cuatro o tres arriba Tiene Bueno gente Si Vamos Un higuerito Tiene que caer Y ahora bueno Voy a colgar el cabecita Y vemos que pasa Gente Carturita de cabecita Mira Ah ya Hermoso Pintón Miren gente Mi primer cabecita Que agarro así Con un llamador Porque siempre Se me morían No estaban Y este canta No van Vinieron cuatro Lo traje recién Porque tenía Ayer Vinían acá Con las corbatitas Y Agarro Lo pongo Vinieron cuatro Peleó Subió Y se pegó Gente Un golazo Miren las pintitas Vienen Nada gente Tiene más Que cantemos Una sola plumita Salió Y justo vino Un corbatito También Sabe como Caer igual Bueno gente Seguimos Con Mazaturi Gente Ya la limpie Tenía la patita Más salió Bien limpito Muy lindo La verdad Estoy re contento Mi primer cabecita Que pude agarrar Era un llamador Porque dos veces Agarré con pega Pero era en brita Y la solté de vuelta Así que bueno gente Miren que lindo Que está Ahí están Otras dos corbatitas Y Miren gente Ahí apareció Otro jirguero Y ese no sé Que será Y atrás Creo apareció Un corbatita Creo Si Acá tengo un corbatita Ahí va el jirguero Miren Gente El jirguero Está lleno Pero no podemos agarrar ninguno Sería en el sentido Que bueno Acá recién Vinieron para acá Pero Miren Ahí van dos más Ahí recién Están cambiando Para acá Pero estaban Allá atrás Estaban todos Por allá atrás Todavía comiendo Todavía abajo Y Yo tenía el corbatita Que aparecieron Monjita Le puse el canto Y pasaban 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 Vite Le puse el pega Y corté Porque No se lo va a acercar Ni en pega A la trampera Y Y fue por allá Al auto Y no cayó Entonces Como venían los cabecitas Digo A mi primo Traete el cabecita Le digo Mira Ve otro jirguero más Traete el cabecita Le digo Lo puse ahí Me vine a sentar Y aparecieron Cuatro Y ahí agarró Y cayó Que fueron Dos o tres minutos Que me quedó de ahí más Empezó a cantar Cabecita Y ya está La verdad Gente estoy re contento Ya Tercerca altura Y ahí se Que vino No Un chingolito Pero bueno Gente La verdad Estoy re contento Y jirguero bueno Ahora cuando Vayamos para el camino Vamos a ver Si podemos agarrar Uno de última Acá ya estaban Bien pichoncitos Y que vi Y amarillos Así que de última Ya como están El cable y todo Alambre Se lo van a bajar Mejor que acá Acá no tengo Tanto cuelgue Puse uno medio bajito Y el otro también No están Tan a la media Pero bueno Ya tenemos Tres capturas Gente Si hay más Se los sigo mostrando Gente Otro pichoncito más Ahí tiene boquitita Tiene acá Para arriba del árbol Y Le encargo el corbatita Corbatita La tengo allá Pero le puse El canto a la monjita A ver si la puedo agarrar Le puse Y aparecían de vuelta Están por ahí atrás Ahora Y Las arrimaron Hace un ratito Y se fueron de vuelta Y bueno Justo pasó un corbatita Cantó el corbatita Y cayó este Otro pichoncito más Así que bueno Gente Seguimos con más capturas Bueno gente Hasta acá el video de hoy Ya lo vamos Son a las Tres y tres Venimos tarde Venimos temprano Tipo seis y media Siete ya vení para acá Y los redormimos Y los mandamos A las nueve y cuarenta Y bueno Ya fue vamos igual Y así que venimos La otra vuelta Venimos más temprano Y agarramos uno Ahora venimos Agarramos cuatro Ya me voy a un cabecito Estoy re contento Me voy a un cabecito De pintoncito Salimos recién Y volaron todos los kirgueros Mira como pasa Kirguero está lleno acá Así que bueno gente Por acá vamos al video De última vemos Si hay algo más para adelante Paramos Si no Bueno Ya lo vamos Así que bueno gente Hasta la próxima